¡Hola! ¡Cuánto me alegro estar con vosotros de nuevo! Lo que vamos a ver hoy es cómo se toca el tema. Y ese tema lo podéis tocar en dos cuerdas, tanto en el ukelele como en la balalaika como en la guitarra. El tema consta de cuatro partes. Vamos a llamar las partes A, B, C y D. Y vamos a empezar con la letra B porque es la más fácil. Vamos a tocar la primera cuerda, segundo traste, con el primer dedo. Así. Así tocamos. Un, dos, tres, cuatro. Bien, vamos a hacerlo de nuevo. Un, dos, tres, cuatro. Bien. Ahora vamos a tocar con el tercer dedo el cuarto traste de la segunda cuerda. Segunda cuerda, cuarto traste. Y ahora vamos a tocar de quita y pon. Toca, quita, toca, quita. Entonces cuatro, cero, cuatro, cero. De nuevo. Bien. Y ahora vamos a juntar las dos cosas. Primer dedo, en segundo traste, se queda. Y este es de quita y pon. Este da patadas. Y hace una máquina. Estamos tocando acompañamiento y melodía. Aquí lo tenemos. Primer dedo y tercer dedo. Sube. Con el segundo dedo. Para el tercer dedo. La mano derecha toca todo con el pulgar. Entonces, en resumen, un poco más rápido. Y ahora lo que podemos hacer es tocar con el índice. Así. Y eso lo hace sonar como una balalaica. O se puede tocar con índice medio. Ahora vamos a ver la continuación. Primera cuerda. Segunda cuerda. Aquí. Así. Las buenas noticias es que esto se toca igual. Esto se toca igual. Ahora, para terminar, colocamos el primer dedo en el cuatro y el segundo dedo en el quinto traste de la segunda cuerda. Y así tenemos el final de la letra B. La letra B es lo más fácil de tocar por las posturas. Y ahora vamos a ver la letra A, que es un poquitín más difícil, pero usa el mismo sistema de quita y pon de un dedo. Ahora tenemos la melodía en la primera cuerda. Es un 4, 0, 4, 0. Bien. Mientras tanto, tenemos en la segunda cuerda un 3. Esto se coloca así. Aquí tenemos el tercer dedo. Todo esto de quita y pon. Y aquí tenemos el segundo dedo fijo. Bien. Ahora cambiamos. Ahora tocamos el 5, 0, 5, 0. Y esto hace un 2, el acompañamiento. Entonces esto es el primer dedo que entra en acción. Y aquí el cuarto dedo. Aquí lo tenemos. Segundo dedo y tercer dedo. Aquí tercer dedo en la primera cuerda, traste 4. Y el segundo dedo en el traste 3, en la segunda cuerda. Y este es de quita y pon. Y ahora cambia. Muy bien. Ahora tenemos el cuarto dedo en el 7. Luego tenemos el primer dedo en el 4. 7, 4, 7, 4. Entonces hacemos esto. Viene acompañado por el segundo dedo en el, en la segunda cuerda. Quinto traste. Todo el rato el 5 aquí. Con el segundo dedo. Aquí va cambiando. Cuarto dedo primero, cuarto primero. El primero va pisando todo el rato. Bien. Y ahora esto remata con un 9. 0, 9, 0. Con el primer dedo y con el segundo dedo en el 10. Segundo dedo aquí. Entonces sale así. Aquí tenemos el décimo traste. El noveno. Y ahora. Entonces todo el recorrido será así. Habéis visto aquí. Esta postura corre. Y ahora todo esto repite. Esto repite aquí. Aquí. Esto repite aquí. Esto termina así. 5, 2, 5, 2, como blancas. Descanso. Entonces voy a hacer el empalme. Cuando llegamos aquí. Este es el último. 7, 5. Con el 4. Ahora voy a tocarlo entero. Conseguido. Aquí tenemos la letra C y D. Esta melodía se toca igual que esta. Pero esta empieza en el traste 12. Esta empieza en el traste 7. Pero el movimiento de los dedos es idéntico. Pero suena distinto. Esto es letra C. Todo esto es letra C. Si se empieza con el cuarto dedo en el traste 12. Es decir, este sería el traste 12, el traste 10, el traste 9, cambio de cuerda, traste 12, traste 10, traste 12, etc. Pero si cambiáis de posición y tocáis esto con el cuarto dedo en el séptimo traste, primera cuerda también, entonces va a salir letra D. Aquí tenemos las primeras cinco notas de letra C. Que es pam, 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 pam. Si tocamos esto aquí, en el traste 7, sale letra D. En lo mismo, con los mismos dedos, 4, 2, 1, 4, 2. Si tenéis dudas, tenéis que hacer referencia a la partitura para la letra C y D. Porque se toca igual con los dedos, pero en distintos sitios. Letra C se toca aquí y letra D se toca aquí. Pero los dedos hacen el mismo trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música Música Y con esto vamos a hacer la despedida, decir adiós, hasta luego y gracias por mirar mi vídeo. Recuerda que si queréis la partitura para imprimirla podéis ir a mi blogspot que es mojatakotka.blogspot.com